Love you, de Estelle Masking. Si las películas y los libros me han enseñado algo, es que Los Ángeles es la mejor ciudad con la mejor gente y las mejores playas. Así que, como cualquier chica que ha visto alguna vez esta película, yo soñaba con visitar el estado dorado. Quería correr por la arena de Benichby, poner las manos sobre las estrellas de mis celebridades favoritas en el Paseo de la Fama, poder contemplar la hermosa ciudad desde el famoso letrero de Hollywood, eso y todas las demás visitas obligadas para turistas.